Hace días atrás nos preguntaron si Marcelo Maite ha participado en este encuentro en Coroico. Nosotros no teníamos conocimiento de este tema, no hemos sido partícipes. Y bueno, creo que se está politizando incluso esto, porque hemos visto algunas concejales que están saliendo a criticar esta temática. Es un tema netamente de lo que es FEJUVE, que tiene su propia manera o hermenáutica de trabajar. Seguramente han viajado para decidir el tema de los POAS, etc. Nosotros no tenemos tuición en ello porque no somos territoriales. Nosotros lo que hacemos en la CORE es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Y nosotros no hemos sido partícipes de esa convocatoria o viaje a Coroico.